Javier Martínez Atienza, uno de los administradores concursales del Deportivo Guadalajara, confirmó que Germán Rectuerta sigue siendo el presidente del Consejo, pero que eso no le convierte en el propietario del club. Una cosa es que se sea el presidente de una comunidad de propietarios y otra cosa el dueño del edificio. El dueño del edificio es otro. El presidente de la comunidad de propietarios, en este caso el presidente del Consejo, sigue siendo él hasta que lo diga la jueza. Es decir, ayer ya fue la segunda parte del último capítulo del Sainete que está protagonizando este señor. Es decir, en el capítulo de Desatinos en el que está situado, pues ayer celebramos la Junta, ayer fue advertido de lo que podía suceder si no daba la vez o el voto a la nueva sociedad. También fue advertido el fedatario público de esas circunstancias, porque gracias a que las gestiones que se han hecho, absolutamente en la total discreción que se han llevado a cabo. Atienza también destacó que de no haberse alcanzado un acuerdo en la Asamblea del jueves, el Depor se hubiera visto abocado a la liquidación. De no haberse podido llegar a ningún acuerdo o haber alcanzado un inversor, las consecuencias de la Junta de ayer podían haber sido muy graves, porque podían haber llevado a la liquidación del club. Eso en la responsabilidad no solamente de los consejeros que estaban allí, sino también del fedatario público, que no consentió en principio el reconocer a esa sociedad como accionista del club. Como resultado de esta Asamblea, se confirmó que el club tiene futuro y viabilidad. Esa circunstancia, evidentemente, que tendrá su correspondiente resolución y amparo por parte del juzgado, porque no se va a quedar quieto el juzgado, con respecto a ninguna de las partes, pues quedó absolutamente salvada y, por tanto, los resultados de la Junta o el hecho de que se haya celebrado o no, ya es un hecho absolutamente subsidiario, no tiene ninguna relevancia, por cuanto que a día de hoy lo que nos interesa a nosotros es lo que ya se ha plasmado y es que el club tiene viabilidad, el club ha encontrado un fondo inversor que se va a hacer cargo, el club, además, ese fondo inversor ha confiado en personas de Guadalajara, que son los antiguos, digamos, hasta hace un mes, las personas que se iban a haber encargado, además, de llevar a cabo ese proyecto, con lo cual hemos podido congeniar el gran trabajo que han hecho profesionales como Javier Meléndez y su grupo de trabajo, también con este nuevo fondo. Los vamos a integrar en la misma idea de trabajo y, a partir de ahí, lo que está claro es que siempre bajo la tutela de la administración concursal se va a llevar a efecto lo que es ese cambio. Según el administrador concursal, Germán Retuerta ya solo representa el 6% de la sociedad. A día de hoy, el señor Retuerta simplemente es un 6% de un 100% total de una sociedad cuya mayoría accionarial ya está fuera de todas sus manos, ya es imposible, es decir, ha estado hasta hace dos días intentando, por mucho que no le reconocía ayer a los señores de tecnología esa legitimación como accionistas, por el contrario, ha estado intentando recomprar esas acciones, es decir, esas contradicciones en las que entra este señor, ese delirio que tiene, pues en principio eso ya es una utopía porque en el día de hoy, además, ha quedado y se va a quedar plasmado en la correspondiente notaría la compra-venta de esas acciones a este nuevo grupo. Este nuevo grupo que, como digo, será tutelado por la administración concursal para que presente un objetivo y un presupuesto y un proyecto que sea coherente, que sea válido, que sea real y que sirva para reactivar el club, reactivar la afición y reactivar todos los proyectos que en su día, pues, Javier Meléndez y su grupo estaban dispuestos a desarrollar. Y el único requisito que quedaría pendiente es que asumieran los compromisos económicos adquiridos. Esa circunstancia, pues, es la que nos da la tranquilidad de saber que podemos dejarlo en buenas manos, siempre y cuando, lógicamente, cumplan, cumplan con los requisitos judiciales que es hacerse cargo de unas deudas, hacerse cargo de unas obligaciones y, por lo tanto, no es comprar un club a precio de saldo, sino es comprar un club con las obligaciones que tiene, con las obligaciones de pago y, evidentemente, lo primero que ya nosotros tenemos constancia es que ya hay esos pagos ingresados en la cuenta concursal para la semana que viene realizar ya los pagos a los jugadores. Insistió en que en base a los estatutos actuales se pueden realizar ventas de acciones sin necesidad de pedir permisos. Lo estamos haciendo en base a la misma legislación o a los mismos estatutos que el propio señor Retuerta se confeccionó para que él mismo pudiera hacer esas cosas. Es decir, como se suele decir, pues, quien hace esas cosas pues también tiene sus consecuencias. Pues, en base a esos estatutos, nadie, es decir, cualquier accionista del club puede vender sus acciones sin necesidad de pedir autorización al club, sin necesidad de que el resto de los accionistas puedan decir si sí o si no. Y es lo mismo que él hizo de manera oculta hace años. Pues nosotros, lo que se ha hecho ha sido estos actuales accionistas llevar a cabo esa venta. En definitiva, si el nuevo fondo cumple se quedará delante el nuevo proyecto y si no lo hace, el Depor irá a liquidación.